¡Esto no es una planta! Se trata de Evernia prunastri, más conocido como un líquen. Los líquenes son una simbiosis entre hongos y bacterias, ayudándose mutuamente. Las algas realizan la fotosíntesis y le dan nutrientes al hongo. Y el hongo se encarga de mantener la humedad necesaria para que el alga pueda vivir.